Por lo general caemos en la desesperación cuando vemos la cantidad de herramientas que hay para sumar y que sin todas esas herramientas no podemos avanzar. Quedate hasta el final de este video porque estoy seguro que si estás empezando a dedicarte al paisajismo todo esto que te voy a contar te va a servir muchísimo. Paradizo Jardines En nuestros comienzos hay algo que nos nublaba un poquito la mente. Resulta que uno empieza a investigar cuando decide que se quiere dedicar a ser paisajista porque es su pasión y es lo que a uno lo llena, uno decide encaminarse hacia el paisajismo y empieza a buscar información. Entre toda la información que uno puede llegar a encontrar, media desordenada o bastante desordenada en realidad se encuentra con que hay muchísimas herramientas. O sea, uno debería, o sea, uno empieza a pensar uy, tengo que sumar un millón y medio de herramientas AutoCAD, SketchUp, Vray para renderizar o cualquier otro programa de renderizado porque hay un montón. La herramienta de representación, que Photoshop, que el editor de video, que las herramientas contables, que las tablas de Excel, que no, que los calendarios, las agendas, todo lo que significa enfrentarse al cliente, todo lo que significa enfrentarse a la publicidad, al marketing. Bueno, en definitiva, un montón de herramientas que uno empieza a ver que tiene que sumar. La verdad que nos nublamos bastante, se nos nubló bastante la mente y muy probablemente te esté pasando esto a vos si estás arrancando en esto de emprender en paisajismo. Te pido que nos dejes aquí abajo en los comentarios si verdaderamente es algo que te está pasando a vos también en este momento de alguna manera a vos lo agobian, ¿no? Resulta que no es necesario. No es necesario en lo absoluto tanta herramienta. Si vos lo que querés es empezar, no necesitas todas esas herramientas, aprender de todas esas herramientas. Son muy pocas las herramientas que son verdaderamente esenciales para empezar a dedicarse al paisajismo. Esas herramientas que verdaderamente las necesitas son pocas. Son muchas las facetas que están involucradas en esto de emprender en paisajismo. En realidad, en cualquier emprendimiento pasa lo mismo. Emprender, como emprender, con lo que significa emprender, hay muchas facetas para investigar. El marketing, la relación con el cliente, la parte contable, las representaciones en el caso del paisajismo, ante el cliente, la mentalidad, un montón de facetas en las cuales trabajar. Y hay una realidad muy importante en todo esto y es que el emprendedor no tiene tiempo de sobra. Al revés, lo que siempre es escaso en un emprendedor es el tiempo. Porque justamente hay muchas cosas para hacer y para aprender a hacer. Entonces, ahí está lo importante de esto de estar enfocado en la esencia de cada faceta. En que de alguna manera somos eficientes utilizando el tiempo. Si nosotros nos enfocamos en la esencia de cada una de estas facetas y en la herramienta que es verdaderamente esencial para cada faceta, vamos a ser más eficientes en el uso del tiempo. Entonces, vamos a avanzar más rápido. Esa es la realidad. Después, con el tiempo de ya estar trabajando en el rubro, de ya estar emprendiendo en el camino, uno puede ir sumando otras herramientas para perfeccionar lo que ya está haciendo. Y siempre ir creciendo, ir mejorando. Entonces, al comienzo, la recomendación fuerte, enfócate en cuáles son esas herramientas esenciales que vos tenés que tener. No te llenes de herramientas porque te vas a agobiar. ¿Cuáles son esas herramientas claves que tenés que tener para arrancar? Y lárgate. Empezá. Empezá, conseguí tu primer cliente y arrancá. Eso es lo importante. Después, sumá todo el resto de herramientas. Después, perfeccioná todo el proceso. No importa. Y no quiero que se me pase, porque ahora me estoy acordando, no quiero que se me pase que hay una herramienta también que quizás es una de las herramientas más importantes que uno tiene que trabajar. La mente. La mente es la herramienta más importante que uno tiene. Te invito a que inviertas en tu mentalidad para poder mantenerte en esto de emprender. El emprendimiento viene de la mano de mantenerse motivado. Así que la mentalidad es la herramienta más importante que tenemos para encarar esto. Desde el comienzo. Así que no te olvides de esa herramienta. Si te gustó este video, suscríbete, danos un like, activá la campanita para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos de este estilo. Y te pido que nos dejes aquí abajo en los comentarios una lupita, un emoji de una lupita para hacernos saber de que entendiste el mensaje, de que hay que enfocarse, hacer zoom en las herramientas esenciales que necesitan un paisaje para empezar. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en el próximo video. Un abrazo grande. Chau, chau.